Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rock and Chef, temporada 4, episodio 5. Gracias por acompañarnos en este, su programa favorito de YouTube. Y hoy vamos a hacer una receta súper chida, muy poblana. Ahí les explico al ratito la historia, que son unos tacos árabes poblanos, así como se oye, gente. Deliciosos, fáciles de hacer. Y si son amantes de los tacos y ahí les gustan los de pastor, bueno, pues esto tiene mucho que ver, al rato les cuento. Y bueno, pues también quiero dedicar este capítulo a mi hermano Héctor, que su cumpleaños es el día 22 de febrero, y a Edgar Carrum, que coinciden. Un abrazo a los dos, pásenla muy chingón, ¿vale? Y bueno, pues vamos con los ingredientes. Para estos tacos árabes necesitamos los siguientes, 700 gramos de cabeza de lomo de cerdo, una cebolla morada en plumas, tres dientes de ajo picados, un cuarto de manojo de perejil, polvo de cinco especias, cantidad suficiente, dos cucharadas de vinagre de manzana, 250 gramos de queso Oaxaca, tortillas de harina, cantidad suficiente, yogurt natural, 300 gramos, dos cucharadas de mayonesa, 150 gramos de crema, chipotle adobado al gusto, sal, pimienta y aceite oliva cantidad suficiente. El primer paso para esta receta es marinar nuestra carne. ¿Qué carne es? Este se llama cabeza de lomo, así se llama, ¿eh? Y es con lo que originalmente se hacen los tacos al pastor. Tiene una cantidad de grasita, pues, generosa, pero tiene un sabor muy bueno. Pueden hacerlo también con milanesa de cerdo, tal cual. Vamos a poner la cebolla, perejil, vinagre, ajo, este ajo, pues casi que vamos a poner todos los ingredientes, literalmente. Vamos a poner polvo de cinco especias, sal, y podemos añadir también un limoncito, o medio limoncito por ahí para darle un poquito de acidez. Ya con el vinagre es suficiente, pero para ajustar podemos añadir, ¿vale? El polvo de cinco especias que lleva, bueno, lleva anís estrella, canela en rama, semilla de cilantro, pimienta gorda, clavo, con eso tenemos un polvito. Lo venden en las tiendas orientales, o ustedes lo hacen, así sencillito. Un chorrito de aceite de oliva, esto se verá al refri una hora. Y mientras vamos a preparar esta salsa de chipotle con yogur, deliciosa, bien facilita de hacer. Y bueno, les cuento un poquito sobre los tacos, en lo que voy a hacer de los tacos árabes. Digamos que los tacos árabes, no, no digamos, los tacos árabes son de descendencia libanesa. Descendencia, ¿che? Ay, bueno, lo que sea. El punto es que tiene este platillo influencia libanesa, y de ahí existía algo, o existe algo que se llama shawarma, que es un trompo, como el que conocemos al pastor, pero se hacía de cordero especial, y con pampita. Entonces, en Puebla se hace esa adaptación por los migrantes libaneses, y bueno, los tacos árabes son derivados de este shawarma, o kebab también se le llama, ¿vale? Y los tacos al pastor es una variante de esto mismo. Entonces, nada más que, pues, aquí ya le pusimos otras cosas, esas especias, en fin. Pero el trompo al pastor como tal, no se crean que es tan mexicano, te tiene otra influencia, ¿vale? ¿Y el cuerpo de trompo al pastor? Pues ese ya lo voy a tener después de esto, ¿vale? Aquí esto es sencillísimo, todos estos ingredientes, el licuán, el chipotle es al gusto, ¿vale? Y bueno, aquí le vamos a poner sal, pimienta, y si le quieren poner un poquitito de limón también, se vale. Acuérdense que siempre la acidez es importante para resaltar los sabores. Es opcional, el limón es opcional, siempre le va a ir bien. Y pues esto básicamente se licúa, y ya quedó, si le falta picante, pues le ponen más o menos, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes comen, y se reserva en el refri. Aquí usamos yogurt griego, porque el yogurt griego tiene también cierta acidez que le cae súper bien a esta salsa de chipotle o aderezo. Existen otras salsas que pueden acompañar a estos tacos, pero esta les va a caer súper bien. Ya tenemos nuestra carne marinada, y bueno, solo queda cocinarla. Aquí yo la voy a hacer en este wok, pero la pueden hacer en un sartén, en una cacerola, o si tienen plancha, pues estaría más padre. Tengo aceite de oliva por acá, y pues vamos a poner nuestra carnita con todo, ¿eh? Ideal marinar una noche entera, hasta que esté bien, bien doradita, seca, pues. Y bueno, ustedes anímense a hacer, es una delicia. Y luego con queso Oaxaca, súper rápido, una comida facilísima, con historia realmente, porque se usaba el pan pita en vez de tortillas de harina, se usaba cordero en vez de cerdo, y bueno, parte de nuestras influencias internacionales de la cocina mexicana. Aquí vamos a ir cocinando, y vamos a ajustar sal, pimienta, y si es necesario, un poco más de polvo de cinco especias. Y bueno, así queda ya nuestra carne árabe, miren nada más. Y pues ya vamos a decorar nuestra salsa de chipotle y yogur. Y decoramos con un poquito de cebolla picada, la que tengan ahí en casa. Y perejil fresco. Y bueno, pues así quedan nuestros deliciosos y suculentos tacos árabes poblanos. Y pues no queda más que probar. Y pues, ni modo, ¿eh? Ahí les va. Buenísimo. La carne súper jugosa. Ese contraste del chipotle cremoso con el yogur. No necesitan más nada. ¿Quieren hacer tacos ricos fáciles? Ahí está. Y bueno, no queda más que agradecerles estar aquí en este programa una vez más. Y recuerden, la música como la cocina se disfruta mejor en compañía. Nos vemos hasta el próximo Rock and Chef. El 22 de febrero de 1974, nace en la Ciudad de México, Edgar Carrum, quien es mejor conocido como el pinche Edgar, quien es parte de la banda Kenny y Los Electric House. Es el bajista, compositor de rolas, como dicen por ahí. Sé que te voy a extrañar. En fin, muchas, muchas de Kenny y Los Eléctricos. También es artista plástico. Entonces, feliz cumpleaños, hermano. 22 de febrero. Rock and Chef. Rock and Chef. Rock and Chef. Rock and Chef. Gracias por ver el video.